Bueno, estamos con Rudy Bioti, ya transitando parte de la pretemporada, ya estamos muy cerca del inicio, para hablar de varias cosas. Rudy, se han sorteado las zonas, el plantel, en qué proceso, en qué parte está este tiro, pensando en lo que se viene, en materia de amistosos, que ya han tenido varios amistosos, cómo lo está evaluando el equipo. ¿Qué tal? Gracias por atendernos. No, yo creo que estamos en la parte final de esta pretemporada, ya pasamos la parte más difícil, donde los pobres siempre quieren dejarse pesado todo el trabajo físico, ya con bien de quite box, llevamos creo que cinco amistosos, con buenos rivales, que eso también nos sirve, porque no nos mentimos, no nos engañamos, vemos con quién jugamos y el rendimiento del equipo, que hasta aquí estamos conformes, sabemos que tenemos que seguir mejorando, falta un poco más de rodaje, pero de todos modos, bien, conforme y bueno, también contento a la vez, esperando que ya está cerquita el inicio, porque por ahí ya... Es más fácil en la cabeza, ¿no? Sí, 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 después de todo este tiempo ya está medio fastidio, ya quiere jugar, ya está para jugar. El otro día, hablando con los dirigentes, me decían, y el tema del refuerzo está complicado, porque con esto de lo que ahora tenemos que realizar varios viajes a San Juan, a Catamarca, con el tema de la zona, que enquilombó de alguna manera toda esta cuestión, digo, y de pronto le llegan tres refuerzos, digo, me imagino que mucha tranquilidad, sabiendo de que había perdido un 9 como parabano, que era dentro de su estructura como equipo, que había luchado tanto, era importante, ¿no? Sí, 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 la verdad que, bueno, hoy se los hacía notar a los jugadores cuando presenté los tres muchachos nuevos al plantel, que, bueno, yo creo que tanto cuerpo técnico como los mismos jugadores y dirigentes eran conscientes que el plantel era muy corto, ¿no? Bueno, afortunadamente hicieron un trabajo importante en cuanto a conseguir algún sponsor más, no sé, que la cuestión que, bueno, hicieron el esfuerzo y pudieron llegar estos tres jugadores que nos van a venir muy bien, porque, bueno, ahora tenemos un poquito más de variedad y, bueno, y aparte, como les dije yo a los jugadores, en este campeonato en el cual tenemos muchos kilómetros por delante, a veces aparecen contracturas, jugar de visitantes de Alejo, por ahí a veces algunas suspensiones y estábamos muy justos, ahora con esto me parece que, bueno, tenemos el plantel un poco más largo y, bueno, el nivel también se mejora porque al haber competencia entre ellos se exigen permanentemente, ¿no? ¿Tiene definido ya, más allá de los nombres que tenía, de los que llegaron al esquema? Sí, nosotros nos dio muchos resultados el sistema que usamos con los dos marcadores. ¿Con tres en el fondo? Sí, yo digo que los tres en el fondo es, entre comillas... Depende de la situación. Claro, claro, yo creo que si defendemos con... yo siempre se los digo a los jugadores, si defendemos con tres la cosa no nos va a ir bien, porque es poco jugadores para cubrir todos los espacios. El tema es tomar bien las referencias de ellos, por eso ahí, es decir, digamos, a modo de mención, decir, bueno, con línea de tres, pero están los volantes laterales que ocupan los sectores de marcadores de punta, así que... Siocan... Claro, claro, Siocan aparte es un lateral, así que... Y Ezequiel... ¿Tiene los jugadores para emplear ese tres? Yo creo que sí, yo creo que sí, por lo menos hasta aquí me demostraron que lo pueden hacer, y bueno, la verdad es que me dejo conforme, también me gusta jugar con un enganche, o casi tres puntas, y es la mejor manera, porque yo considero que en la mitad de cancha tenemos que tener cuatro jugadores siempre, porque si no se pierde... De equilibrio. Es difícil, claro, es difícil cubrir todo el ancho del campo, entonces, el tema cuál es, es, o poner el enganche y jugar, entre comillas, con tres atrás, o bueno, o jugar con tres volantes de medio para usar el enganche, así que, bueno, en principio sí, en principio sí vamos a jugar con línea de tres, como decimos, pero siempre está la alternativa de poder variar, ¿no?, porque yo creo que tengo a los jugadores, es decir, lo bueno también que yo hablamos con los jugadores es que sin hacer un cambio, sin mover el banco, podemos pararnos de distintas maneras, es decir, con los mismos once... Tienen la flexibilidad. Los mismos once tienen la flexibilidad, como decís vos, de poder... Cambiar el esquema. ...hacer una línea de tres, hacer una línea de cuatro, hacer... Eso habla un poquito también de la polifuncionalidad de algunos jugadores. Sí, 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 la verdad estoy muy conforme, y aparte me gusta tener ese tipo de jugadores, que no un especialista de únicamente de un solo puesto, es importante en el fútbol de hoy, un jugador que te pueda jugar como central, o cualquiera de dos funciones de volante, o puedes jugar por un costado o por el otro, es importante, ¿no?, así que, por eso te digo, en principio vamos a parar el equipo como lo hacemos habitualmente, pero con la posibilidad de que en determinado momento del partido, sin mover el banco, o sí, si se necesita, pero te quiero decir, podemos pararnos con distintos dibujos, ¿no? La última, Rudy. ¿Qué me puede decir de Lorenzetti, Gess y Martín García? Bueno, yo a García no lo conocía, tenía buenas referencias, hoy justamente hicimos una práctica de fútbol de 40 minutos, y la verdad, confirmaron la referencia que tenía, me gustó, me parece que es un jugador muy importante, con experiencia, y que, hablando de la polifuncionalidad, me puede jugar tanto por afuera como un doble 5. Sí, señor. Hoy, por ejemplo, como él no está físicamente bien, está un par de kilos arriba, él sabe que debe ponerse bien, jugó como un doble 5 y lo hizo muy bien. Gess, que es un jugador bien de área, con mucha polenta, que aguanta bien, y bueno, ya había estado acá, lo habíamos visto, y bueno, Lorenzetti es un jugador que tiene más movilidad que Gess. ¿Delantero también? Delantero, delantero, tiene un bojo aéreo, tiene, se asocia más en el juego con, en este caso con, es decir, por ejemplo hoy con Saucedo y con Silvia Costa, pero bueno, son tres jugadores importantes que nos vienen muy bien, ¿no? Rudy, gracias por el rato, gracias por hablar un poquito de fútbol, como todos nos gusta, desearle lo mejor en la campaña que se viene, bueno, a recorrer muchos kilómetros. Sí, la verdad que sí, bueno, te agradezco tu deseo y bueno, sí, lamentablemente vamos a tener que viajar bastante. ¿Lo incomoda eso o no? ¿Lo mal predispone o no? No, no, siempre que uno viaje por el fútbol no me predispone mal, si tendría que ir a hacer algún otro trabajo a lo mejor sí, pero no, sabemos que, bueno, primero que es un gasto terrible para el club y después que, bueno, el desgaste de los jugadores, ¿no? El tema de los kilómetros que tienen que hacer, pero, bueno, no, la verdad que no, no me predispone mal, ¿no? En decir, esto, que uno lo vive y no piensa en el viaje, piensa en el partido, en cómo pararse, cómo jugar, en los jugadores que vienen, en los que traen lo contrario, ¿viste? Así que, bueno, esperemos que todo salga bien. Muy amable, Rudy, ¿eh? Bueno.